Saludos familia, en este video hablaremos de la importancia de las licencias de sincronización y de cómo podrías hacer dinero con ellas. Vamos allá. Las licencias de sincronización son licencias que se otorgan para reproducir música con imágenes en movimiento simultáneamente. Algunos ejemplos de lo anterior son videos, películas, programas de televisión, presentaciones o videojuegos. Por lo tanto, cada vez que escuches una canción conocida en un show de Netflix, es muy probable que los propietarios de los derechos de esa canción le otorgaron una licencia de sincronización a los productores del show. ¿Cómo son las cuotas o los precios para otorgar licencias de sincronización? Las cuotas dependen de varios factores y algunos son los siguientes. Número 1. ¿Con qué tipo de contenido se reproducirá tu música? Seguramente harías más dinero si tu música se reproduce en una película de alto presupuesto, en lugar de que se reproduzca en un comercial corto que se transmita en un canal de televisión promedio. Número 2. ¿Cuán famosas son tus canciones? Un equipo de producción probablemente te pagaría mucho más por una licencia de sincronización para un comercial si tu canción es famosa. Esto ya que podría brindarle mayor alcance a su producto o servicio. Y número 3. ¿Cuánto tiempo y cómo se utilizarán tus canciones? Este factor es sumamente importante ya que si tu canción se va a reproducir completa o en escenas importantes de una película, tu compensación debería ser mayor. Antes de continuar, invito a que pases por nuestra tienda en sidlopr.com ya que tenemos contratos, splitsheets y otros documentos que podrían ayudarte con tu carrera musical. ¿Cómo hacer dinero con las licencias de sincronización? Para generar dinero con estas licencias, primero debes conseguir un contacto que te ponga en posición de negociar un acuerdo con el equipo de producción de algún proyecto audiovisual. Las personas indicadas para contactar típicamente tienen el título de supervisor o director musical. El trabajo de estas personas consiste en realizar todas las gestiones para conseguir la música y las licencias necesarias para determinado proyecto. Son ellos quienes conocen el tono que el equipo de producción quiere transmitir a través de su contenido. Además, son ellos quienes van a negociar contigo en la eventualidad de que estén interesados en tu música. ¿Cómo identificar y comunicarse con un supervisor musical? Puedes comenzar por suscribirte a una base de datos en línea de información sobre películas, programas de televisión, información, videojuegos y contenido audiovisual en general. Dos de los ejemplos más famosos son IMDB y Rotten Tomatoes. Una vez te suscribas a una de estas bases de datos, el próximo paso es identificar shows o películas en donde crees que tu música podría encajar. Luego, debes buscar el crew o equipo de producción del show o la película que seleccionaste y buscar el nombre del supervisor musical. Generalmente, las bases de datos incluyen la información de contacto de estas personas. Si no está disponible la información de contacto, intenta buscar su nombre en LinkedIn. LinkedIn es excelente herramienta para conectar con profesionales de la industria de la música. Finalmente, envíale un correo electrónico o un mensaje y explícale por qué la producción de su show o película estaría incompleta sin tu música. Recuerda que los supervisores musicales reciben gran cantidad de mensajes y correos electrónicos, así que tu mensaje debe ser creativo, profesional y genuino para que le den una oportunidad a tu música. Bueno familia, si aprendiste algo con este video, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal y compártelo con tus amigos para que ellos aprendan lo que tú aprendiste hoy. Además, reitero que pases por nuestra tienda en silopr.com, ya que tenemos contratos, splitsheets y otros documentos que podrían ayudarte con tu carrera musical. Además, si quieres representar nuestra comunidad con una camiseta como la mía, pasa por nuestra tienda de mercancía que está disponible en la descripción. Hasta la próxima.